¿Los veo con bolsos? ¿Están a punto de irse de vacaciones? Totalmente, sí, sí, a Mar del Plata. Andar en tabla, caminar a la playa, nadar, todo eso. Este es el destino elegido Mar del Plata para este año, más en esta época de verano. Yo voy todos los años, ¿viste? Porque tengo una amiga que es dueña de un hotel y con mis amigos vamos ahí y ya es un clásico. Ya es la tradición de entre amigos. Sí, sí, sí. Así que vamos ahí, nos encontramos todos. Y bueno, para mí toda Argentina es maravillosa, pero ahí me gusta el Mar del Plata. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahí me comentaba, iban a andar en tabla. No, yo caminar. Caminar, disfrutar. Eso es lo importante. ¿Con qué expectativas van? Porque además había un padro de municipales, estaba sucia, se quejaba un poco la gente. Y cuando lleguemos allá, veremos. Así que esperamos. Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos por tu parte también? ¿Te sumás con tus amigos a estas vacaciones? Sí, nos vamos para allá con los chicos. Lo vamos a pasar muy bien, calculo yo. ¿Cómo piensan que va a ser? ¿Han visto el pronóstico? ¿Cómo van a estar los días? No, en realidad no miramos nada porque allá en Mar del Plata, hagas lo que hagas, está bueno, estás de vacaciones, te desenchufás del trabajo y ya con eso basta. ¿Siempre él tiene algo para hacerla feliz? Sí, siempre, siempre. Así que sí, ya es el segundo año que vamos, para allá. ¿Para dónde viajan? General Belgrano. ¿Qué van a hacer? ¿Visitar familiares, amigos? Sí, sí, familiar. ¿Qué cosas hay para hacer ahí en Belgrano, por ahí para el que va de vacaciones? Vamos a ver qué hay para hacer. ¿Y vos también? ¿Con qué expectativas llegás? ¿Han visto el pronóstico, por lo menos para ver cómo va a estar? No, todavía no. Bueno, en realidad nosotros nos vamos a regalar audiencia a ver a mi mamá. Y, o sea, es campo. O sea, muchas cosas no hay por hacer ahí. Pero por lo menos sirve para relajarse. Sí, totalmente. ¿Es otra cosa la locura de la ciudad? Una paz, tranquilidad, salir un poco del trabajo. Ya la pasé la vacaciones. Me estoy volviendo a mi pueblo. Viene acá a La Plata y pasé a Zárate. Fui a visitar a un amigo, así que por ahora ya me vuelvo. Un interesante viaje. Fue este, es placentero. Sí, la verdad que sí, que la pasé muy bien. ¿Con qué te encontraste? ¿O qué tal vez fue lo que hiciste en este tiempo? Más que nada, salir un rato a bailar y eso y nada más. ¿Compartí con amigos? Claro, una cena con amigos y la fiesta también que pasé.